Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple, vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea de saber lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiezan el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprenden la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activa, van a poder recibir mis notificaciones, así que nada, chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dale, comenten más en el video y los veo pronto, abren la campana. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalá chicos, vamos a ver un nuevo episodio de NBA 2018, 18, así que nada, vamos a, yo creo que primero voy a entrar en entrenamiento, es lo primero que voy a hacer. Entonces, quiero tratar de lograr, eh, como enmendar o hacer este, este trabajo, bien, mira. Y empezar a cambiar un poco el tema que tenemos con, de la puntuación, que ya sé cómo mejorarla, jugando más en el equipo nomás, jugando más, más en el equipo. Tengo un tatuaje, me gustaría tener 500 tatuajes, pero son tan caros que la verdad que cada uno vale 5.000. Que la verdad que no me conviene, no. Ah, me metí a otro, no me metí al que quería, pero bueno. Este ya sé cuál es, el otro también sé cuál es, pero sin querer me metí a este. Ya me cago. Me cago, me cago. Lo que pasa es que ahora ya podemos ir 1-1, pero él va a tirar el último, el último remate, por decir así. Entonces, él va a ganar. Si es que yo no le quito la pelota, obvio. Pero, para mí como es tan difícil quitar la pelota, que es bien difícil que, oh, que realmente se la quite. Y no la chunte. Ah, me fue tan mal. Ya me está guiando pésimo en esta mierda. No va a ganar ni un puto punto de mierda. Es como cuando juego el primero que siempre he jugado antes. Que tampoco sacaba ni un puto punto. Y cuando te hacen foul, no te cobra. Debería cobrarte, o sea, debería aparecer tu punto igual. Es en serio, es injusto. No, fue foul? No. No logró meterlo, creo. Ah, fue foul. Claro, pero voy a hacer 3. Y este ya, si yo no lo paro ahora, va a meter el último punto. Ya. Nada que hacer. Au. Y son, siempre son... Siempre son 3. Y gané muy poco, o sea, realmente muy poco. Voy a irle a este. Que es uno que también he querido dominar. Realice 10 movimientos de giro desde el poste con defensor, ok? 7 segundos próximos, intenta éxitos, un tiro. O sea, son 10 movimientos de giro desde el poste. Ahí tengo uno. Ya, ese no contó. Ahí tengo dos. Son mínimo 10, o sea, si no es... Eso tampoco contó. Ya no... O sea, yo creo que ya no lo hice, de hecho. Más allá de los puntos que tú hagas... Tienes que en mínimo hacer 10, creo. Y ahí tampoco... Fíjense que ya tampoco lo hice. Y me equivoqué. Y no saqué nada, fíjense. Cero. Son 10. Mínimo 10. Ok, DJ. Veo que te voy a ir a ver en tu poste. Aquí es lo que vamos a hacer. Lo voy a intentar hacerlo de nuevo con lo mejor posible. Son 10. Ahí tengo uno. Ahí tengo dos. Ah, ese estuvo mal. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa eso? No entiendo por qué pasa... De que... Muchas veces no me resulta. Como que hago mal el movimiento, si se dan cuenta. No sé. Y ya no saqué nada, o sea... Nada, absolutamente nada. Quiero ver algo. Ah, ya sé por qué no lo hago bien. Ya sé cómo. Cuando yo avanzo y hago el movimiento a la vez, no sirve. Tengo que hacer solamente el movimiento del juego, o sea... Solo hacer esto, o sea... Solamente hacer el movimiento. Bueno, y ahora tengo que hacer el tema de la energía, que no la tengo. Ok. I don't have the energy. La energía. Que eso viene a ser... Los ejercicios. Si veo acá... Acá se ve... Fíjense que tengo 73 de energía turbo. Y por eso es tan importante hacer esta mierda. Acá da lo mismo que ejercicio haga. No influye, porque solamente te da energía turbo. Es lo único que hace. Lo único que importa aquí es... Sacar la energía turbo, nada más. Ahora, no creo que saque las 3 estrellas, pero... Voy a sacar algo bueno. Es 32 segundos. Oh, sí, lo hice. Ahora, vamos a sacar algo bueno. Ahora, vamos a la siguiente gameplay. No, no, no. No, no. No, no. Don't keep your spirits alive, keep the game alive. It's fun for me. There are probably some kids who play our game who might not even be able to witness you play in those years. Así que tendremos que sentirlo de nuevo En este juego hemos metido un montón de jugadores que tal vez no son tan... Bueno, yo no veo NBA, sinceramente ¿Qué vas a hacer ahí, champ? ¿Qué vas a hacer? Si no lo haces, voy a enseñarte mejor que te enseñe, joven Solo espera No vas a hacer nada ahí, champ No vas a hacer nada, sigue hablando ¿Verdad? 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 He was trying to keep up No. Oh, no... Aqui está Luego seleccione la corazón de la ciudad del viento, nuestro escenario de esta noche, les damos la bienvenida a la NBA en 2K Sports, soy Sixto Miguel Serrano y conmigo están Jorge Quiroga y Anthony Daimiel, vamos a esperar eso, y aquí tenemos un vistazo a los quintetos iniciales, este partido está a punto de comenzar, la afición es perfectamente consciente de que su equipo está lejos de los mejores, pero también saben que el rival está al mismo nivel, así que el partido va a ser muy... vamos a darle... The Bulls is on fire les voy a intentar de, como les dije, dar pases cuando yo no pueda estar metiendo los puntos y todo el tema entonces ahí ya me descuentan a mí obviamente porque yo tenía que defenderlo y... Winslow Winslow Oh, pero eso no es culpa mía weón no puedo creerlo Justin Winslow no, esta jugada está... está pésimo se mueve bien en el poste bajo y conviene... en serio empezará a jugar Miami pierden por 9, ahí tenemos el bloqueo la juega Johnson y ahora veremos si este segundo cuarto está mucho más reñido que el anterior antes de ir con otros asuntos, ¿qué opináis de lo que nos están mostrando los Bulls? han cuajado una buena primera mitad, están muy fluidos en el ataque están moviendo muy bien el balón y el marcador lo refleja lo atrapan los Bulls han llegado a tener una ventaja de 12 puntos le han hecho falta durante el tiro, oportunidad de jugada de 3 puntos la defensa es capaz de evitar esa bandeja, demasiada diferencia de altura bien un tiro libre un tiro libre es una... entonces ya me gané un par de cositas pero igual necesito dar asistencia chicos, en serio si no doy asistencia... aquí tenemos el bloqueo aquí tenemos a McGruder 6 en el reloj la juega Richardson wow, que canasta dentro ese fue un triple gigantesco la verdad ya quise dar asistencia la di, pero... siempre cuestan caros Miami pide tiempo muerto aún así no me... no me dieron más puntos autista aquí tenemos a McGruder nos esclare con sus estadísticas y anota alrededor de siete puntos y medio por partido machaca Six El entrenador de Chicago pide un tiempo muerto No se va Una mierda, ¿no? Y me descuentan a Mila Porque el tarado no sabe Ah, de tres, güey Aún así, no me dan la asistencia O sea, nadie me da el No me dan las asistencias que tenía O que he dado Se acabó el partido Creo Siete segundos no me fue, no es nada bueno Posición exterior para Johnson Buena canasta La asistencia fue de Dragic ¿Por qué me meterían en los siete últimos segundos? En serio No tiene sentido En serio Gracias por haber estado con nosotros en la retransmisión de la NBA Aquí, en Doscas No hay ser lo que los tíos piensan después de la heist. Man, me encantaría ser un tíos tíos. Empezar la carrera, bro. ¿Sabes lo que es divertido? Cuando yo era niño viendo la bola, me encantaba los jugadores. Los fans todavía me encantan, supongo. Me, me odio, me odio. Me encantaría que solo nos rompamos los equipos. ¿Sabes? Eso es un gran consejo veterano. ¿Por qué no nos rompamos los equipos? ¿Por qué no me piensan eso? ¿Sabes? Eso realmente revolucionaría el juego en el básquetbol. Si nos rompamos los equipos, ¿no? Eso simple. Solo te rompamos los equipos. ¿Ves? Bubu está por aquí. Vamos a ver qué pasa. Nada aparece. Nada. Totalmente nada, chicos. Esperemos eso, a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver el aire acondicionado. Y ahora empieza de nuevo La misma historia Yo creo que, bueno Todos los juegos son repetitivos Pero en este en especial Es que está todo el tiempo Entrenando, jugando partidos Y eso igual Te dan ganas de jugar Pero no siempre todo el rato Es como que por momentos Juegas un rato Grabas un episodio Después juegas otro rato Y así va Este es el que quiero controlar La verdad en serio hace rato Y ya sé cómo funciona Este tipo tiene una cabeza tan chica Fíjense la cabeza y el cuerpo ¿Se fijaron? No hice ni siquiera Un movimiento mal Porque ya sé cómo hacerlo Ahí lo hice mal Es mi primer intento mal hecho Y hubo 12 3, necesito uno más Yo sé que con 14 Sé que con 14 podría sacarlo Creo Ahí saqué Una estrella 14 Entonces ya sabemos Que lo mínimo Lo mínimo es 14 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 Oh Veamos Veamos Lo saqué dos estrellas No estuvo tan mal Entonces vamos a hacerlo de nuevo Aunque ya ya sabemos Cómo funciona O sea El tema es poder lograrlo Ese es el único tema Veamos Bueno Vamos a ver No puedo No puede ser, o sea Creo que no me va a sacar ningún puto punto aquí ahora De ahí no te va a dar nada Porque Lo mínimo es 14 Y bien hecho Porque ni siquiera Ni siquiera es que pueda hacerlo O sea Por lo menos en esa mierda Tienen una política bastante jodida Así que nada chicos Yo creo que eso va a ser por el día de hoy Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten el video Compartan el canal Y ya los veo pronto Gracias